¿Algo más que quisieran compartir en este tiempo? Sí, yo quisiera insistir un poco más en términos del análisis FUDA. Si manejamos análisis FUDA recordaremos que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y creo que esto también nos ayudaría a hacer una evaluación o análisis más justo porque coincido con el compañero Edgardo, el supervisor, que tenemos que ver a nuestra gente y priorizar antes que yo coincido con esta parte antes que contratar externamente porque podemos valorar cuánto personal esforzado que podría levantar con un bono en vez de estar haciendo un esfuerzo externo y como menospreciar la calidad de nuestro equipo. Entonces creo que nuestro equipo se merece una oportunidad. Ros, yo quisiera hacerte una pregunta. Cuando mencionas el análisis FUDA, ¿te refieres a hacer este análisis a nuestro personal o a la empresa? Bueno, creo que el análisis FUDA realmente siempre puede enfocarse a diversas áreas. Entonces podemos empezar haciendo un análisis desde la parte panorámica de la empresa para poder después ir descendiendo de acuerdo a las áreas donde nosotros consideremos que es importante irlo llevando, que puede llegar hasta el nivel más bajo que es el trabajador, en un análisis personal FUDA, donde cada uno de ellos también puede hacer una autoevaluación de su trabajo que no solamente le ayude en términos monetarios o en términos de crecimiento personal, sino también en términos de su desarrollo como ser humano en otras áreas porque ese análisis le ayuda a tener un acercamiento en introspectiva. Muy bien. Muchas gracias, Ros. Entonces vamos de arriba para abajo, de lo general, de lo panorámico de la empresa hacia lo individual de cada uno de nuestros y nuestras trabajadoras.